Pues tengo que ir al interrogatorio. Vamos a ver cómo se da ese interrogatorio. ¿Esto se ha abierto ya? Sí. Vale. ¿Es por aquí? Sí. Es por aquí, ¿no? Decía que era al lado de la sala Haram. La sala Haram está aquí. Vale, parece que el interrogatorio está siendo aquí a la izquierda, ¿no? Sí. En la habitación de la sala de observación, ¿no? ¿Está segura la prisionera? Esa cámara se hizo para contener a un Hulk. No va a ir a ninguna parte. Bien. Vale. Hablando del Rey de Roma, deja pasar solo al Dr. Banner. Recibido. Vale. Vale. ¿Estamos listos? Anda, mira. Si están aquí ya Tony y Kamala. Ah, y ahí está Mónica. ¿Dónde está exactamente? No sé. Esta es la sala de observación. Estará en la sala de ahí delante, ¿no? Creo. Tiene pinta. Esto va a ser interesante. No han hablado hasta la vista. ¿Bruce se apuntará? Más le vale. Cuando acabemos colaborar. La fiesta de Tarleton tendrá que hacer limpieza. La experiencia Ima. Menudo nombre. Necesitamos la ubicación de ese laboratorio. Cientos de inhumanos dependen de ello. Así que bailarina, ¿eh? Déjame adivinar. Tú te habrías puesto hombre bala. Por favor. Para nada. Tú eres mi candle in the wind. Empieza en la fiesta. Déjame adivinar. Planeas un gran anuncio por el lanzamiento de los adaptoides. El regreso triunfal de los Avengers. Prisión y tortura. ¿Y Maba hacer del mundo un lugar mejor así? Por favor. Ébola, viruela y polio. Letales. De no ser por las ratas. Los inhumanos no están enfermos, Mónica. Solo cosechas sus poderes para hacer tus robotitos. Robots que poseen IA complejas. Capaces de evaluar la aplicación más eficaz de sus poderes. Todo con las mínimas bajas humanas. ¿Dónde está el laboratorio? Puedes usar ingeniería inversa con el terrígeno. Pero será catastrófico y lo sabes. Estabas ahí, el A-Day, y sabes que si volvemos a hacerlo, no solo pondrá en peligro a los inhumanos, sino a todos nosotros. Que yo sepa, el A-Day fue cosa vuestra. Venga ya. Para ti todo esto es un experimento, ¿verdad? Sí. Tarleton, los inhumanos. Yo. Peina el planeta, que nunca encontrarás el laboratorio. Los adaptoides serán una realidad. Bruce, salvar el mundo requiere sacrificio. Voy a entrar. Busquemos ese laboratorio. Jarvis, los sensores detectan fuerzas de IMA. Tarleton viene a por su secuez. ¿Me has leído la mente? Tú conmigo. Vale. Nat. Queen Jet. Lo tendréis y tú también. Oye. Vamos, Kamala. Madre mía, menuda bugueada ahí con el... Con el doblaje, ¿eh? De Bruce. Bueno. Eh, sí. Vale. Vienen fuerzas de IMA. Una vez Avengers. Vale, sigue Iron Man. Un brazalete, un brazalete épico, ¿eh? Vale, voy a echarle un ojo porque... Porque igual me interesa, ¿no? Bueno, teníamos ya uno. Espérate. Ah, no, no, es esto, es esto. Vale, teníamos uno raro, con protección hábil. Vamos a poner este con defensa de partículas Pym. Y además, si lo mejoro, tendremos una ventaja más. Infusor pesado Pym. Vale, bueno, pues... No sé que vamos a conseguir con las partículas Pym, la verdad. Vamos a hacer que sean peque... Más pequeños a los enemigos. A las partículas Pym. No lo sé. Sí, sí, sería algo usado también que este no me... Calentro sé de esa manera. ¡Boom! ¿Se ha llevado una buena hostia? ¿Dónde está? Aquí. 20 de potencia tiene, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. Vale, ha golpeado el sol y me ha dado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Me voy a meter. ¡Hostias! Pues sí, sí, sí. Las partículas Pym lo vuelven más pequeñas. Vale. Tiene sentido, ¿eh? Tiene bastante sentido. Y tú mueres. Vale. Ojo, ¿cambiamos a Tony? Pues parece que sí. Parece que sí, parece que sí. O no. Pues no. Pensaba que íbamos a ayudar a Tony. No. No va a ser así. Vamos a ir con Kamala. Al menos un rato más. Uf. Esto está... Deseprisa. Sí, sí. No deseprisa. ¿Qué hace, tío? Cuidado, ¿eh? Vamos a ver. Es que no es tan difícil que darle a la X, ¿sabes? Que no tienes que hacer aquí un super pombo. Quieres que darle a la X. Y le damos a la X, joder. No me jodas. A ver dónde me saca. Me sacará justo antes de hacer el salto. No sé, tío. Es que la verdad que era solo darle a la X y... A ver. Vale, vale. Me saca aquí. No, no. No voy a perder mucho tiempo en principio. A no ser que me vuelva a caer, tío. Vale, Jarvis. Viremos para allá. Ahora, joder. Estamos un poquito ocupados. Depende de ti, Lugurina. Sé que puedes hacerlo. Vale. Aquí, aquí. Sí, sí. Tira, tira para adentro. Uy. Igual hay que agrandarse, ¿no? Igual hay que agrandarse, sí. ¿Por qué aparece el 20 en verde, tío? Es que no sé si aparece porque están por encima de mí en potencia. Porque están por debajo. Vale. Debería quitarme a los de élite. No sé si hay más. ¿No todo ese? Sí, Jarvis. Ya, ya me he enterado. Jarvis. ¿Qué está? A los tres. Lo tengo. Corre. Tú me has dejado a la chica. La chica. Está en la zona de control dándole la punta a Ina. Y estos están suicidándose. Buena. Ya le vas pillando el truco a lo de las coñas ingeniosas, cámara. Sí, sí. ¿Se puede saber dónde está Hulk? En la cubierta de culpa, ocupándose de un gran contingente de fuerzas e Ina. Vamos. Vale. Hostias. Son unos cuantos aquí, ¿eh? Pues toma. Crack. Vale. Esto es lo de la carga. Vale, 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 vale. ¿Qué hemos podido hacer dos seguidas? Hostia. ¿Quién es este? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres que ha venido aquí a tope? Vale. Es un criogénico de estos. Vale, vale, vale. Vamos a esquivar, vamos a esquivar un poco. Mira esto. Ay, 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 tranquilo, eh, tranquilito. Venga. Vale. Vamos a alejarnos un poco. Por eso voy a usar la heroica. Y vamos a venir aquí a calentar a este. No, esta era la que quería calentar. Vale. Vale, es que no me dé. No me da. Y todo está buenísimo, vale. Este no me va a dar. No me lo vas a dar, no me lo vas a dar. Este es esquivado, tío. Venga, crack. Venga, crack. Que estás pillando. Que estás pillando. Me voy a agrandar aquí en tu cara. Igual le he hecho mal, eh. Igual le he hecho mal porque se lo quedaba a este. Pero bueno, si no hay más enemigos... No es mala idea. Hola, buenas. ¿Qué tal? Este no es albendón, ¿no? Tus amigos no sobran nada de esto hasta que sea demasiado tarde. Aún tienes que vencerme a mí. Vale, eh... Deberías haber aceptado mi oferta. ¿Y acabamos? Vale, ojo que están blindados estos, eh. Basta. ¿Por qué no te largas con Mónica? ¿Por qué haces esto? Ahora lo verás. Los Avengers te están utilizando, cámara. Déjate disto, odiándole. No te miras de nada. Vale. Vale. Por estos dos. Vete bastante, aunque mala, eh. Venga, máquina. Estamos haciendo mucho daño, no sé si con las partículas primas o con qué. Pero estamos haciendo muchísimo daño. Venga. Vamos. Vale, vale, vale. Esquivado, esquivado, eh. Vale, estamos jugando bastante bien a este, eh. Vale, 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 vale. Vamos a esperar aquí. Quieto. Quieto. Que vamos ahora. Ahí está la polimorfia. Que se note, que se note la polimorfia. Vale. Bueno, hemos golpeado un poco. Y está casi 10. Y eso. Vamos. Ahí está. Vamos. Uy, ahí me ha dado. Vamos a recuperarnos. Y está tieso. Vale. Bueno, era un enemigo pesado, pero tampoco pasó, eh. No era un jefe, ni nada. Anda. Sí. Y vamos a tener que reventar a esos, ¿no? Joder. Estamos en directo desde la experiencia IMA, presenciando el regreso de los Avengers. Pero están atacando la ciudad. ¡Grama! ¡Grama! ¡Ojo! ¿Será una coincidencia que el ataque suceda el mismo día en el que IMA presenta su programa de adaptoides? ¡Oh, mierda! ¡Gracias! ¡Ojo quién se una la fiesta! ¡Ojo quién se una la fiesta! Sí. Ese es Thor. Fuerza de Odin. Thor cuenta con la fuerza de Odin, que lo protege del daño y añade daño eléctrico divino a sus ataques mientras está activa. Mantén los lados para activarla. La fuerza de Odin se carga mientras no está en uso. Vale. Hola, ¿qué tal? ¿De dónde ha salido? Estaba sirviendo a los plebeños cuando los cielos comenzaron a rodar tronos de metal. ¿Qué haces aquí? Es todo un milagro. ¿Algo dramática? ¿No te parece? ¡Dale, guay, guay! ¡Que me calientan, eh! ¡Que me calientan! ¿Qué? ¡Tú, tú! ¡Que me calientan! ¡Que me calientan! ¡Que me calientan esta gente! Vale, vale. Recupera salud. ¿Me hago daño aquí dentro? No, no me hago daño. A ver, a ver, a ver. Vale, vale, vale. Ahora se puede mover con Myron. Voy a reventar esto. ¡Ah, joder! Que la fuerza de Odin es dando la R2. ¡Joder! Vale, vale, vale. Tiene más sentido ahora, eh. Tiene más sentido ahora. Aquí había voluntad. No, bueno, salud. Vale. Hola, ¿qué tal? Eh, ¿qué haces? Vamos a activar la fuerza de Odin. Venga. Se me ha acabado, eh. Se me ha acabado, pero... A ver si me voy a seguir golpeando aquí. Vale. Pero vendría bien un poco de salud, eh. Aquí. Y ahora ya, el último. El último golpe. Uno menos. ¡Hombre! Sí. Vale, hay que ir para allá. Explosión divina. Heroica lista. ¡Eh, eh, 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 eh! Me mata. Me mata, me mata, me mata, eh. Me mata. ¿Qué va este? Pues no se ha acabado, pero me ha bloqueado el ataque fuerte. Joder. Me ha dado, tío. Joder, ha cogido y se ha ido. ¿Por qué va este? ¿Por qué va este? ¿Qué va este? Buah, tío. Es que son muchísimos, eh. Hay muchísimos enemigos por aquí. Tío, no parame de dispararme desde lejos. Qué pesado, de verdad. Vale, 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 vale. Golpeo, me voy. Aquí hay salud. Pillamos. Se va recargando la habilidad. Bueno, la habilidad. Se va recargando lo de R2. Es que lo de R2 no sé si llama la habilidad. Exactamente. Pilla, pilla aquí esto. Pilla aquí esto. Y ahora que ya tenemos esto recargado, vamos para adentro. Vamos, golpea a Thor. Golpea, golpea, golpea. Vamos a reventar esto. Joder. Por ahí. Tiramos los círculos, le estoy dando, pero. No sé si es eso de algún enemigo que hay detrás, o qué. Mira Hulk que está aquí echando la mano. Vale. Es que los basa. No sé qué le pasa a este. Vamos para allá. O no. Tío. ¿Cómo que mataste al Capitán América? ¿Qué está hablando a este? ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando de que mataste al Capitán América? ¿Qué está hablando? Voy a esperar a que se me cargue otra vez lo de la Fuerza de Odín. O sea, tenemos la heroica, tío. A ver. Vamos a probar. ¿Qué hace esto? No sé qué. Esa es la explosión divina. No. Esta es la explosión divina, ¿no? Vamos, vamos. ¡Vamos, azul! ¡Vamos, azul! Ahí está. Lo tenemos listo. ¡Vamos, azul! Ojo! Ahí está. ¡Boom! ¡Jorge ha prendido un par de sub. Tenemos la navegación, pero los motores no funcionan. ¿El vaso medio lleno? ¡Ale! ¿Y si atenderas las cosas, Thor? Me has congelado. ¡Boop! Somos los terroristas en la peli que ha montado IVA. No se puede impedirnos. El quimera no caerá de nuevo. Bueno. Ahora mismo sí. Ahora mismo sí quedará. Joder, este tiene escudo y tiene aquí de todo. Vale, vale, vale. Ojo, ojo, que me está golpeando. A ver, vamos a alejarnos un poco. Están disparando y están haciendo aquí de todo. Ah, mira, está ahí el malo aquí también. ¿Qué tal, Tony? Vale, fuera. Vale, se ha caído. Vamos a golpear a ese. Vale, con la fuerza de Odín. Dios, estaba con la fuerza de Odín. ¿Por qué me le quitan a veces la fuerza de Odín? No lo sé. ¡Vamos! Vale. Y si nos ponemos al día cuando no nos esté escuchando un antiguo conejo. Ya no lo han desconectado. Vale. Uno menos. Son los demás de seguridad reactivados. Funciona. ¿Puedes habilitar el bloqueo? Estoy en ello. Ahí está el último. Vale. Están muertos, ¿no? No. Ahora sí. ¿En serio? ¿O como niños pequeños? No, no, no. A ver, tú mueres ya, tío. Y tú, muere también. Vale. No pillo todavía el combo de todo, ¿eh? Pero bueno. Vamos a entrar aquí a otro vez. ¿Eso era el sniper? Sí. A ver, voy a atacar más a este. Vale. Ojo. Están tirando a fuego. No pasa nada. Mira. Ahora estoy todo muerto. ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? Toma. Esa estrategia es buena, ¿eh? Dejarlo clavado con el Mjolnir y golpearlo después. Es que no puedo tirarle el martillo desde fuera. Aquí dentro sí que puedo. Vamos. Y lo tengo listo. A ver qué hay que hacer este ahora. Pues no sé qué es eso, pero será uno más potente, ¿no? Bueno, es un megarobot, no es un jefe ni nada, ¿eh? Chicos, el Quimera no resistirá mucho más. La sala de maquinaos ha sufrido muchísimos daños. ¡Darle, Torno! ¡Dolvo, Adda! ¡No me dejáis otra, Ariel! ¡Venga, Crack! Bueno, pues me ha dado la doctrina, ¿eh? ¡Joder! Tío, es que, de verdad, lo que tarda en cargar el ataque fuerte es demasiado. Es demasiado, tío. Aún más daño. No sé si hago más daño. ¿A puños o con el Mjolnir? Digo yo con el Mjolnir. No sé. Vale, eh... Me ha dado el robot, creo. Voy a ayudar a Hull con este adaptorio, ¿eh? Y ya después vamos los tres con el otro. No, me parece lo más lógico. Vamos. Pues se ha pirado. Bueno, pues ahora lo que te digo, ya que estoy aquí, pues ahora vamos a vender a este. Vamos a gastar la heroica. Las dos heroicas, de hecho. Para que se vayan recargando. Hostia, con la furia del guerrero estás blindado. A ver. Bifrost. Pulsar el Mjolnir más R1 para viajar en un conducto de energía celestial a otro reino antes de volver en un torrente de luz devastadora. Usa L para transpartir, para elegir el lugar de impacto y pulsa R1 para volver. Aquí, ¿no? Vale. Pues... Menuda jugada, ¿no? Ojo, 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 ojo. 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 Pues sí, mejor os he ido a salvar. Para. Para. Es que habéis perdido todos el juicio. Ah, el regreso del hijo prodigio. Por poco arrasáis todo, Manhattan. Oye, ¿y dónde estabas tú mientras el mundo se iba a pique? Maldentando mis fracasos, no cometiendo otros. Otra vez bugueado el doblaje de Bruce, tío. Joder, estos... Estos fallos, tío. No sé, ¿no? No sé, no sé, no sé, no sé. Los expone a niveles casi letales de terrígeno oscuro. Y eso es solo el principio. Georgie se prepara para la guerra. Un héroe debe empezar por algo, ¿no? ¿Te acuerdas de mí? Sí. Muéstrame lo que tienes. Ya me... ¿Has terminado? He descifrado la codificación, por lo que hay más por ver. ¡George! Tenemos que apagar el reactor. Nos arrastra hacia la señal térmica. Lo ha intentado, pero no puedo desacoplar el cristal. Pues ah. Y sella la puerta. ¿Qué? ¡George! ¡Vete! No. No puede ser. ¡Me ha cubierto de mando! ¡Evacúa! ¡Ya! No, 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 Capi. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Para! ¡Espera! No. Capi se cargó el reactor. Habría algún motivo. ¿Pero por qué? Cientos de personas se infectaron. Hubo muertos. Vale. Cálmate. Asume tu responsabilidad, Tony. Oh, ahí está mi Bruce. Echándole la culpa a todo el mundo, ¿verdad? No es el momento. No, tranquila, Nat. Lleva esperando esto desde Golden Akers, ¿a que sí? ¡A que sí! Es culpa nuestra. ¿Nuestra? Aún no lo entiendes. Lo que entiendo es que te crees de verdad toda esa mierda que dijiste en la vista. Creo que somos peligrosos. ¿Y crees que el mundo estaría mejor sin nosotros? Sí. Me largo. No habéis cambiado nada. Mirará. No tiene solución. No tiene cura. He comprobado su ADN una y otra y otra vez. Tú y yo creamos juntos la enfermedad perfecta. No, yo hago mi trabajo. Tomo las decisiones difíciles. No. Doy la cara por los que me hicieron ser quien soy. Te lo advierto. ¿Qué te pasa, Bruce? Te estoy cabreando. Así ha sido siempre tu problema. Escapas de quién eres. De lo que eres. Tal vez por eso, Mónica pudiera contigo. Estoy de acuerdo, Grandullón. Ese banner es un cobarde. No, basta. Eso es justo lo que quiere Tarleton. Yo que tú no me meterías. ¿No? ¿No? ¿No es mayor, cobrina? ¿O es que te has ablandado? Pues muy bien, pues. Pues Hulk contra Iron Man. Supongo que se acabó. Estoy... Escapi, eh. Aún no, señorita Tarleton. ¿De al vez? Imagino que podrás mantener esto en el aire. Durante algún tiempo, sí. Ah, menos mal. Pues, madre mía. Que hemos liado aquí, en el Chimera. Hulk y Iron Man ahora están peleando entre ellos. Nat y Thor. Están ya que... ¿Qué pasan, realmente? Y el Capi... Se sacrificó. No me creo que esté muerto, tío. Yo tampoco creo. Vale. Repasa las imágenes del mismo interrogatorio en la sala de observación. Vale. Pues vamos hasta allí. A ver qué hay aquí. Bueno. Ahí en la tele está hablando sobre lo que había pasado. ¿En el interrogatorio de Cruz, a Mónica? Por supuesto, señorita. La encontraré en la sala de observación. Si me lo permite, señorita Khan. ¿Qué espera encontrar en la grabación del interrogatorio? No lo sé. Tengo que hacer algo. Puede que ella me tiera la pata. No te ofendas, Jarvis. Pero me gustaría que hubiera otra... Persona a bordo. No me ofendo, señorita Khan. Vamos a ver qué ha pasado aquí. No te voy a dar... No te vas a disimular. Si te quieres, te echarte a llorar. Pero sola no estás. Porque yo llenaré tu soledad.